Es Cultura Radio, Ritmo 96. Comenzando en la noche de hoy aquí en Cultura Radio por Ritmo 96. Quiero, ¿por qué me escucho medio raro? Quiero que la gente, atención, pueblo dominicano, la diáspora dominicana que sintoniza este programa, que está conectada a través del en vivo. Yo quiero hacerle una pregunta. Bueno, yo sé que Jessy, una mujer viajante, a ti nunca te han deportado, ¿verdad? ¿Es Jessy? No, yo soy ciudadana. ¿Nunca te han deportado? No, gracias. Ah, eres ciudadana. Pero yo quería hacer una pregunta aquí en Cultura Radio. Esto va dirigido a todos esos dominicanos que están alrededor del mundo. Porque yo estoy tratando de sacar visa americana. Para irme de paseo para allá, iba a ir a conocer el norte. Reunirme con un par de tigres ayer en la avenida. Hacer esquina en el Bronx. Meterme en una bodega de llaves, cómo es. Visitar Central Park. Visitar la tienda de Hershey, la fábrica. La de Coke. Bien. Tirarme fotos en el One Trade Center. ¿Eso es así que se llama? Sí. ¡Eso es así que se llama! En la escalera roja de Times Square. En la escalera roja de Times Square. Claro. Pagar 40 dólares en el billboard que está ahí, que todos los artistas van y quieren que sea el maldito final. Cuando tú puedes pagar 40 dólares en una app y tú sales a los cinco minutos ahí, salir ahí con una foto de mi esposa. Ay, mira, soy famoso por pagar 40 dólares en una app. Pero viajar es difícil y más si tú te vas fuera del país de República Dominicana a otro país a hacer vida, específicamente en Estados Unidos. Tú que has viajado, Jessy, legalmente hablando, ¿es difícil tú salir de República Dominicana a hacer vida fuera de? Es complicado, hay que ir con una mentalidad. ¿Qué tan difícil es vivir fuera de tu país? Es muy diferente porque aquí, mi amor, lo primero, lo primero, tú encuentras a quien sea que te ayude con lo que sea. Con lo que sea. Aquí somos muy serviciales y todo. Pero allá, incluso aunque tú te encuentres dominicano, es más complicado porque todo el mundo está trabajando. Sí, sí. Todo el mundo está trabajando y no hay tiempo para otra cosa. O sea, cuando hay tiempo para otra cosa, tú lo que te quieres es dar o trago y acostarte. No más. Y el lunes empieza el mismo apogeo. O sea, que la gente nada más va para allá a trabajar. Porque tú sabes, nosotros ya estabas viendo la película Nueva York con Balbuena y en esos tiempos, los 90, teníamos la idea de que cuando la gente se iba para afuera, al momento en que tú pisaras específicamente Nueva York, porque Estados Unidos era Nueva York en los 90, al momento en que tú pisaras Nueva York rápidamente te caería una funda de dólares que te volvería una persona exitosa, pero con el tiempo nos hemos ido dando cuenta de los muchachos que van al SOMER, gente que tiene chance de ir para allá con vice paseo y trabaja dos o tres ching veces, gente que se va a legal como tú, saca sus ciudadanías en su residencia, whatever, y se dan cuenta que la temática de vida en Estados Unidos versus la temática de vida de la República Dominicana son muy distintas. Porque aquí, y yo conocí, por ejemplo, a mí nunca me ha, nadie sabe lo que me depara el futuro, pero a mí nunca me ha motivado de que voy a sacar mi visa, voy a hacer mi vuelta y me voy a quedar allá. Es tan tal que yo tenía, bueno, la historia que yo hago de los amores con la testigo de Jehová, ella se fue y la pidieron, su residencia, y yo tenía que esperar mis cinco años para que ella me pidiera y yo me iba para afuera. Pero mientras más yo hacía vida aquí, yo entendía como que, coño, es que yo he hecho tanta vaina aquí en mi país para yo empezar desde cero, yo confío mucho en la República Dominicana y en las oportunidades que tiene este país para yo y me di que empezar desde cero, coger todos los trabajos que aparezcan para sobrevivir y estar limitado en el ambiente social, porque tú sabes que ya no, que tú estás todos los días cruzando donde el vecino tomaste un café. Jamás, mi amor. O cruzando la esquina Pumbal con un pana tuyo, o que hay 300 happy verde y tú asiste a todos los cumpleaños de todos tus amigos, o sea, hay un poquito más limitado, a veces por eso yo entiendo por qué la cultura ya es, tú pedís mucho por internet, que te lleguen cosas, tú pedís comida por vaina, o sea, tú salís como de cada año un día, porque todo el mundo está enfocado en trabajar, pero siempre me hago la pregunta, o sea, cuando se llega allá, ¿qué es más fácil? Asumo que es más fácil tú tener un familiar, porque yo conozco gente que van sin nadie para allá. Sí, Joan, pero el familiar, mi amor, al otro día te está mandando a buscar trabajo, porque todo el mundo está para lo suyo, yo no sé si es que es en lo estado de frío, que la gente como que se aburre y se jarta más rápido, o es la soledad, pero tú puedes tener toda la familia del mundo allá, y los tres primeros días te lo van a celebrar, te van a invitar un chivo en su casa, un rabo, que se hace muchos rabos por allá, y a bebé corona. Y después, mi amor, ¿y dónde tú vas a trabajar? Y mira, están alquilando una habitación. ¿Ya tú quieres? Claro, todo el mundo para lo suyo, porque es una vida muy rápida, muy corre-corre. Quiero que me llamen la gente de fuera al 809-531-9650 de manera telefónica, y si quieres llamarme por WhatsApp al 809-370-6073, el número de cultura, tú me llamas por ahí para coger tu llamada para ver cómo llegaste a los Estados Unidos, te fuiste por México, te fuiste con visa de paseo y te quedaste, es complicado, tienes gente allá que te puede apoyar, cuando tú llegues, cuando llegaste fue difícil, ¿en qué tú trabajabas? ¿En qué es lo que yo pude? Por ejemplo, Adonis llega allá, ¿verdad? Consiguió su visa, consiguió un amante, una tipa, lo pidió, wow, vamos a decir un ejemplo de toda esa mujer que él tiene. Entonces, lo llaman, pa, te llevaron, vamos a decir que te llevaron, dime un estado que te gusta, Florida, tú das Florida, porque están del short siempre, Florida, y Judy, vaina, sí, este da Florida por todos los lados. Judy, Florida, sí, 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 es como los call centers, que hace un melito frito, sale a la calle y sigue con los coloris. Este da Florida, tipo camisita DJ Cali, short, vaina. Adonis se fue para Florida, ¿verdad? ¿En qué podría empezar a trabajar Adonis y allá? Ilegal, vamos a decir. Vamos a empezar el primer ejemplo, ilegal y luego legal. Ilegal es que lo va a agarrar un tarjetero y lo va a poner a hacer vuelta, Joan. Es una realidad. En Miami, lo va a agarrar un tarjetero. Porque si tú estás buscando visa, tú estás buscando visa. De paseo. De paseo, ¿verdad? Te está poniendo la mierda de ilegal, tú vas a la embajada, ven este video y te parten en dos. No, porque yo siempre expliqué inicialmente que yo no soy de pensar de quedarme a vivir allá, porque tengo muchas oportunidades aquí. Tengo mucho arraigo, obviamente. Pero estoy poniendo ejemplos. Si te vas... Ah, no. Ok, vamos a avisar. Te fuiste legal. Ok, bien. Atención, consulado. Se fue legal. ¿En qué él va a trabajar? Por lo que yo he visto, los trabajitos que más rápido consiguen son estos trabajos de manejar las guaguas de FedEx, de Amazon, de UPS. Hay cuartos ahí. Lo que yo veo como más común. En New York ya lo que hacen es meterse en bodega. ¿Cómo es meterse en bodega? Bodega, eso, en los colmados de allá. Sí, sí, sí. Pero como dizque, monta una. Es cargar, no, no, cargar las cajas para los almacenes. Y he visto muchos chicos que vienen a Santo Domingo, mi amor, a romper botella para la discoteca y los que trabajan allá es cargando acá en bodega. ¿Cargando acá en una bodega? Claro, para los sótanos. ¿Y por qué el dominicano aquí no carga bodega en los colmados? Porque es muy comparón el dominicano. Entonces, por eso es que se aíslan allá, para que los otros no lo vean y sepan en lo que está. Pero de qué cobran, van a comprar los últimos Jordans y los suben en las redes. Muchos viven para eso, déjame decir. Se cobran dólares. Adonis, ¿qué tú harías allá si llegas? Depende. Llegaste ilegal. Llegué ilegal. Es que yo piso, yo tengo dos estados, que si yo los piso, yo pondría una compañía de una, porque tengo dos gente esperándome ya. Ok, ¿uno es Florida? Y el otro es... ¿Dónde que yo leo? En Pensilvania. El otro es Pensilvania. Ah, en New Jersey. New Jersey. Sí, sí. Ok, tú estarías ahí, porque por ejemplo, yo siempre he pensado, yo he pensado como tú, pero vuelo a Florida, como que para mí Florida. No, lo que pasa... Es como un primo de aquí. Oye, que lo que pasa, no. Sin dólares. Como muy chavacano. No, yo me metería en Miami, en Miami de Nueva York, porque tú, no sé, corríame si estoy mal. Tú te dicen, perdón, tú vives en Nueva York, ah, ok, tú vives en Nueva York. Tú vives en Pensilvania. Tú vives en Miami. Sí, es diferente. Es diferente. Sí, es cuarto. Es que tiene su cuarto. ¡Aló! Sí, aló. Hola. ¿Dónde tú vives? Hola. ¿Quién me habla? ¿Estás temprano? Hola, Jessy. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Vives fuera? Mira, es bueno que Jessy esté hablando de cómo es la vida allá, porque yo tengo 10 años de visa y nunca he visitado los Estados Unidos. Oh, ¿y a dónde traigo? Eh, pienso ir ahora en Navidad, pasarme la Navidad por allá, pero es bueno que se hable como la vida allá, porque no es como la gente piensa, hermano. ¿Cómo entiendes? No es así. No es la maravilla que la gente piense. Gracias, Michael. Buena. Yo no voy a la llamada nunca, David. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Lobio has viajado? ¿Tienes problemas con el teléfono? O para los que vamos a turistiar también, ¿podemos dar la opinión? Claro, mi amor. Claro, dime. Mira, yo te voy a decir algo, quédate aquí, porque tú aquí eres un príncipe, comenzando, comenzando, tu apartamento, tu casa, debe tener mínimo dos o tres habitaciones, ¿sí o no? Sí, claro, obvio. Allá te dan en la madre por algo así. Los apartamentos, una habitación, a dormir en el mueble, yo voy a turistiar, yo voy a ver una obra a Brodue, yo voy para acá otra vez. Claro, a tu país. La vida es muy cara, muy cara, y no cuente con familiares allá, eso es mentira. Tú cuentas los primeros dos o tres días. Otra cosa, el atractivo, en dos o tres días tú lo ves, los museos, y después ya tú te jartas. Ya, es una normalidad. Entiende, entonces tú ve a pasear, hay que conocer, pero más nada. Yo vi señoras y señores, como el abuelo que llama, ay Dios mío, mira, un supermercado esperando que tú le dé la monedita. Ay, sí. Mira, eso es cruel, y yo vi señoras bajándose en los supermercados, organizando las cosas, comiendo en el metro, cenando en el metro, o sea, never. Usted es un príncipe aquí. Yo les estaba diciendo yo a Joan otro día que aquí, mi amor, todavía, yo me siento extraña que los empacadores me lleven la funda a los carros. Mira, te voy a recordar algo de hace muchos años. Cuando yo empecé a trabajar, hace pila de tiempo con el boli, con Bolívar Valera, yo recuerdo que él estaba viajando, él estaba en Nueva York, estaba en Amor FM, creo, en un programa, creo. Él estaba trabajando en Nueva York, en los tiempos que el boli soltó al mañanero, lo dejó aquí, que nada más estaba Manolo Zunibane. El punto es que él hacía unos blogs, y yo se lo editaba, ahí fue que yo lo conocía, ay, yo te lo edito, y él me dijo, soporto, bien. Y ahí fue que yo lo conocí, y cuando yo lo editaba, él siempre mostraba en los blogs donde él vivía, lo que él hacía. Estoy hablando de Bolívar Valera, el diputado, ¿verdad? Y cuando él mostraba, la bicicleta, una habitación que es como del tamaño de esa puerta para acá, una cosita, era como que aquí está la cama, ahí está el fregaderito, el baño está por aquí, y ya. Y él se iba en su metro, a su emisora, hacía su trabajo y volvía, ya. A dormir. Cuando venía para acá, es diferente, es tu país, el tigre andaba, tenía su chofer que lo buscaba ahí en el aeropuerto, en su tajo, qué sé yo cuánto. O sea, tú notas la diferencia de cuando tú eres exitoso aquí o cuando tú eres exitoso allá. O sea, lamentablemente, yo no me imagino viviendo en una caja de sardinas, yo no me imagino, es que en una habitación chiquita, después de estar viviendo aquí, tu casa es grande, tú puedes estar metido en un barrio y tu casa es grande. Yo puedo estar metido en un barrio y mi casa es grande. Mi casa es grande. Es lo que te digo, es más, tú estás en un barrio y hay gente que tiene hasta dos pisos, es grande, ¿me entiendes? Entonces, es muy diferente, tú y mentalizado, a menos que tú tengas la mente muy fría de decir, yo lo que voy para allá es trabajar, voy a soportar esa depresión, esa chelcha, esa salida. Hay gente que por otro motivo, obviamente, no le queda de otra más que echar para adelante y bajan para acá, hace su desahogo. Pero el dominicano, yo siento que nunca termina de acostumbrarse a vivir allá afuera, es difícil. ¿Por qué tú crees que vienen aquí, mi amor, y acaban con todo, fieta, eso es fieta, salidera, playa, porque qué hace falta, mi hermano, yo? ¡Aló! Espérate, déjame con tu llamada, dime. ¿Cuánto bella? ¿Qué es lo que? ¿Cómo están, cómo están? Cuéntate todo. Bien, cuéntate todo. ¿Cuéntate usted, patrón? Mira, mira, yo te hablo de mi experiencia, porque yo tengo ciudadanía, y yo he ido para allá afuera bastantes veces, y yo estuve allá seis meses cuando tenía 11 años. Por lo obvio, no es lo mismo, tú estabas ahí de niño que adulto, yo de niño ya, oye, eso era una soledad, y me sentía muy mal. Eso también va a depender del estado que existe, porque si estás en un estado, tú sabes, como en New York, que hay muchos niños en Iwana, pero yo estaba en Luciana. ¡En Diablo! En Real Campo y frío, entonces. Es un monte. Y incluso yo mismo, con 11 años, yo todo el día, loco, en grito, yo solo en esa casa. Yo estaba ahí con mi papá, mi papá era el día entero en el trabajo, y yo solo en la casa estudiando, Iwana. Entonces hay personas que no aguantan esa vida así tan sola, y más un niño. Claro. Entonces es muy fuerte. Y, loco, mira, aquí este país es de todo, loco. Se cuenta que este país, este es de cuarto y ya, pero este país es de todo, manito. Así mismo es, tienen que apreciar tu país. Dicen aquí en el en vivo de YouTube, pero el dinero de allá rinde mucho aquí. Sí, está bien, yo entiendo que el dinero rinde aquí mucho, pero mientras tanto tú estás viviendo allá, y tú estás pagando quizás por un cuartico chiquito que es $1,500 dólares. Entonces te van igualitos a $1. Es lo que te digo, o sea, el dominicano que realmente se acostumbra a vivir allá, no está calculando, no está haciendo la conversión. Yo no sé si tú te das cuenta, hay gente que hace una conversión de que yo me voy, y si me gano $1,000 dólares, son $50,000 pesos aquí. Pero no calculan que dice, si tú te ganaste $1,000 dólares, son $50,000 pesos aquí. Y tú dices, bueno, yo me puedo mudar aquí en una casa de $20,000 pesos. Pero allá te están cobrando $1,500. Exacto. Y faltan los servicios. Las rentas son mucho a la diferencia de las rentas. Entiendo, o sea, hay muchos cuartos que tú tienes que, para vivir allá, y hay mucha gente que simplemente les quedan, yo conozco personas que viven cercanas a mía, que viven allá afuera, trabajan duro, dicen, bueno, al final de ellos paga todo, y van y mía, y a mí lo que me quedan son $100. Ajá, ya sí. Ya, $100 dólares. Ya sí nos pueden comprar ni un cartón. Estoy cobrando pilas, pero se me va el 70% en alquiler. Se me va lo otro en servicios, se me va lo otro en comida, y nada más me queda 100. Bien, ¿qué hago después de ahí? Volverte loco. ¡Aló, cultura! Hola, hola, Joan. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos llamas? Yo estoy en California. ¡Guau, pero tú eres rica! Bueno, mi amor. Ay, mi hija, a mí me está llevando quien me trajo. ¿Cómo va a ser desde California? ¿Y qué haces allá? Yo estoy trabajando desde casa. Yo soy Yuleici, la que siempre comenta. ¡Ay, hola, Yuleici, mi amor! Hola, ¿trabajas desde casa? ¿Sola? Sí, bueno, mi esposo trabaja en un restaurante como de seguridad. Yo trabajo como de casa. Ah, ese trabajo de seguridad. Pero te voy a decir rapidito, mi ex querido. La primera vez que yo vine aquí fue a Colorado. Fui por un año con visa de trabajo. Señores, demasiado frío. De los 12 meses, fueron 10 meses nevando, literal. El peor año para él, fue el que yo fui. Y luego volví a RD. Compré un apartamento. Tenía dos trabajos en Call Center. Entró la pandemia. Ya tú sabes, yo trabajaba desde la mañana hasta la noche. Sí. Volví de nuevo para acá, otro año a trabajar, pero me quedé porque me casé. Pero es como tú dices, nadie calcula que aquí tú gastes dólares, no en pesos. Claro. El dinero no te da. Aquí tú estás como un hamster en una rueda. Tú ganas dinero para pagar deudas. Sí. No es lo mismo que vivir allá realmente. ¿Cómo está el alquiler por allá en California? Donde yo vivo, pago dos mil dólares. Y está bueno. Eso es sino útil. Eso es sino útil. Pero la casa es grande. Es una casa. Ah, mira, yo conocí a una amiga cercana que ella vivía en Rancho Cucamonga, creo que se llamaba. ¿Dónde es eso? ¿Cucamonga? Rancho Cucamonga, allá en California. No sé, Rúzica. No te sabría decir. O sea, California es súper grande. Por ejemplo, yo vivo en el Bay Area, que eso está cerca de Los Ángeles. Yo estoy como a 6 horas de Los Ángeles, Santa Mónica. Ah, tú estás bien. Tú estás bien, tú estás en una zona bien. Con esa renta, mi hija. Sí, en verdad. Pero yo entiendo lo que tú dices. Pero cuando ustedes vengan, pasen por acá, que les va a gustar demasiado. Hay mucha vinería, el winery, tú sabes, como mucho queso, picaderita. Le va a fascinar. Ah, gracias, mi amor. Lo tomaré en cuenta cuando vaya a California. Vamos a hacer un tour. The Walk State. Está loco, pero nadie me hace meterme a California. Vamos a hacer un tour de Cultura Radio. Vamos a hacer un tour de Cultura Radio. Está más caro que el diablo los impuestos en California. Está del diablo. Aló, Cultura Radio. Hola. ¿De dónde me llama? No, yo no sé. Aló, te estás cortando, mi amor. ¿Tienes Sprint? Te estás cortando. Sprint, a propósito. Tienes metropicidas. Aló, dímelo. ¿Qué es lo que es, papá? Dime a mí, hombre. ¿Cómo te va? ¿Desde dónde nos estás llamando? ¿Desde New York? Desde New Jersey, ¿verdad? Ah, New Jersey. Cuéntame. Oye, estoy de acuerdo con algo que tú dijiste, yo hago. El dominicano no se acostumbra a ir aquí, hombre. Uno está alto de ir aquí. Pero todo que te hace aquí. Tú sabes, por la economía y la baile. ¿Trabaja mucho allá? Muchísimo, papá. Yo trabajo 14 y 16 horas. Yo estoy caminero. Ya tú sabes, el trabajo es trabajo, hombre. ¿Y cuáles son las cosas que tú haces para desahogarte? Además de juntarte con otro dominicano de Sancocho allá. No, tú sabes, aquí uno está buscando Nintendo, cuando uno puede hacer un barcito a hacer un tradito y vaina, pero no es lo mismo, hombre. No es lo mismo. A mí me invitan a decir, vámonos a un hotel y una vaina, no es lo mismo. Los hoteles ya son todo incluidos, diferentes también. Sí, es verdad. Tú ves, el mes que viene estoy de vacaciones y me dicen que si yo me voy a quedar aquí, le digo, tú estás loco. Yo he pasado domingo, pero ya tú sabes. Pues ya tú sabes. Gracias, mi gente de New Jersey. Cuando te invitan a beber, eso es un apartamentico del tamaño de esto y cuidamos, chiquito. Entonces, cuando tú vienes aquí, o sea, yo una vez vine con la necesidad de sentarme en una acera, Joan, que en mi vida, yo quería estar afuera, en la calera de mi casa, yo en un residencial cerrado, no era del colmado de la acera tampoco, pero yo quería estar afuera. Tú querías sentarte en la acera. Yo quería oler como la noche, como la hierba. Oler el aceite del motor, del atracador. Sí, 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 del colmadero, oír el colmadero. Yo dije, wow, un colmadero. La bachata a lo lejos. Sí, una vez que yo duré mucho sin venir, ay, no, mijo. Eso es necesario, el dominicano es algo tunge. Eso es necesario, entonces el dominicano es muy alegre y es muy de la gente y necesita socializar, uno se pone loco, parece que en Nueva York hay tanto loco, porque se encierre, mi amor. Es verdad, es verdad. Uno no coge el sol. También le tengo miedo a eso, yo veo como siempre a noticias, toda esa gente en la calle, los drogaditos, así. Mi amor, y en el verano. Aquí hay tecato, pero ellos por lo menos tienen un cuidado, por lo menos están en su casa. No, allá no, mi amor, ya el tren allá no se puede coger. No. No, por eso se te pega una doña en cuera, una cosa así. ¿Cómo? Te escupen la cara, Joan. ¿Qué? Sí. Los ratones, dice, los ratones viven ahí. Los ratones te brincan encima, no respetan a nadie, también. Menos la cantidad de ratones que hay debajo de la tierra. Mira, muchachos, andaba uno video por ahí que eso daba que rima. Les encanta la pizza, seguramente. Así que Nueva York para pasear, usted va y vuelve para atrás. No, dice, pa' quedarme ya. No, jamás. Tú estás como un rey aquí, Joan, tú estás loco. Últimas llamadas al 809-531-9650. Atención, la diáspora. ¿Cómo te fuiste para allá afuera? ¿Tenías familiares? ¿Llegaste solo? ¿Trabajas mucho? ¿Es difícil? ¿Por qué sigues regresando a RD? ¿Por qué mandas remesas? ¿Eh? ¿Por qué no superas el hecho de que ya vives en un primer mundo? Dique. Y no te acostumbras. Sí, ese es the land of the free. ¿No es? Pero hay gente que han, sí, hay gente que han cruzado el... El chalco. El chalco. Y se han devuelto, Joan. ¿Es verdad? Sí. Yo he visto eso. Y que paguen mi vuelta por México y me devolvieron. Sí, se devolvieron muchísimo. Cuando encontraron la realidad. Sí, claro. Señora, también hay gente que de nuevo van con la mente cacadito pensando que se van a hacer de cuarto. Y no es como... Señora, usted va a pasar el triple de trabajo que usted pasa aquí. Dice aquí, donaron unos 10 dólares. Gracias. Ah, no. El cubi, dice, el dominicano que no tiene inspiración, que solo piensa en RD, no busca aprender el idioma, no busca estudiar, claro que se aburre y nunca se adapta más si se muda donde solo se recicla. Cuando él dice solo se recicla, asumo que te mudaste a un barrio de Nueva York donde hay pilas dominicanas, ¿no? Bueno, sí. Porque hay mucha gente que le va bien también si tú tienes un plan así como él dice, que tú vas a estudiar, que tú tienes ya un trabajo esperándote, que tú estás preparado. No es ilegal porque tú encuentras un trabajo de chele. No, pero por ejemplo, aún tú siendo ilegal, te voy a dar un ejemplo de un amigo que conoces hace mucho tiempo, aún siendo ilegal, que le tocó la suerte, se fue a ese paseo y se quedó, él tenía un plan, él entendía que eso era lo que él iba a hacer y se iba a quedar allá, iba a pasar su soledad, iba a pasar su trabajo, al tiempo encontró una gringa, se casó, se normalizó, pero aún casándose, él todavía no regresó a RD, él dijo, aquí que yo iba a hacer mi vida, se puso en pila de cursos, se puso en pila de vaina, ahora está trabajando creo que en un chase, después que se educó, pero él nunca dijo de qué, ay, está difícil, déjame y me perre de agata. No, el tigre dijo, como dijo el oyente a través del YouTube, me voy a mentalizar de que esto es lo que yo voy a hacer, me voy a olvidar de mi vida en RD, de cómo yo tenía todo el coro en todos los lados, podía salir cuando yo quería y me voy a enfocar para hacer algo duradero en este país, cuando ya yo esté normalizado, todo bien, yo voy de paseo y de viaje para allá de vacaciones. Así es que hay que irse para allá con un plan enfocado, porque a veces tú tienes familia aquí que tú también tienes que mantener y tú tienes que trabajar como un burro, alguien tiene que sacrificarse para eso, para poder mandar los dólares para acá. Una llamada, dime, ¿qué? Oye, mira, aquí los trabajos son difíciles, tú tienes un título, además tú tienes una maestría, y tú no consigues un trabajo de una vez, para vivir como tú quieras. Yo no sé cómo la gente piensa, que yo no sé por otro sitio, sin saber de Dios, y sin tener nada, porque la mayoría de la gente que se va ni siquiera tiene título de verdad. ¿Cómo piensan de que se van a encontrar un trabajazo, una vaina, se van a hacer de dinero en Estados Unidos? Claro, tiene una expectativa de verdad, claro. Tienen que conllegar, ya van a conseguirlo todo, y no es así. Así que nada, hagan su esfuerzo aquí en República Americana, ahí tú no tienes muchas oportunidades, un país bonito, solamente es dedicación, darse tiempo, trabajar duro, y aprovechar todas las oportunidades. No te voy a coger la llamada porque eres de aquí. Así que nada, hoy estoy para la diáspora. Venimos luego de la pausa con más. Adonis Fernández tiene un tema picante. No te muevas, esto es Cultura Radio por Ritmo 96.5. No te muevas, esto es Cultura Radio por Ritmo 95.